Muy buenas a todos, bienvenidos al canal de Barrymorton y bienvenidos a la videocrítica de la película El Verano Deco de Kei Chihara, de la que estáis viendo el unboxing ahora mismo en pantalla que ya subí hace unos días y de la que si puedo y no me da ningún problema el copyright pondré también un trailer para que os hagáis una idea de qué tipo de película es Película editada por SelectaVision el mes pasado en una edición de G-Book con Blu-ray, disco de extras y un libreto con bastante explicaciones sobre todo sobre la mitología que transcurre en la película y voy a hacer una pequeña crítica de lo que es la película en sí, una película que a mí no me llamaba mucho la atención por la portada en sí, el dibujo en sí no me llamaba mucho la atención pero que la verdad es que al final me la ha terminado ganando y si no la habéis visto pues ya es una recomendación personal ya que la veáis Antes de empezar el vídeo me gustaría recalcar y lo haré en varios vídeos que ahora hay una nueva manera de seguir los vídeos en Youtube y es que donde está la barra de suscripciones veréis una campanita, si clicáis ahí os notificará directamente cada vez que yo suba contenido nuevo, así que os recomiendo y os pido por favor que lo hagáis así podemos estar más al día y podemos ir a mayor en el canal Dicho esto voy a, utilizando la sinopsis que incluye la película en sí voy a hacer el resumen que SelectaVision ha seleccionado de la película y voy a hablar de la película en sí que me parece, evidentemente completamente libre de spoilers y con una pequeña crítica ya sabéis que yo no le voy a poner nota, simplemente voy a dar mi opinión personal luego vosotros la veis y me dejáis en la caja de comentarios pues lo que os ha parecido la película si tenéis interés en ella, si no, si ya la habíais visto, etc. la película como he dicho está dirigida por Kei Chihara, es la primera película Kei Chihara lleva muchos años trabajando en la animación, en películas pero se dedicaba sobre todo a hacer películas de animación de Shin-chan y de Doraemon y esta del verano de KO fue la primera película que dirigió completamente original después sacó como estáis viendo ahora Colorful y Miss Hokusai que son otro tipo de películas que ya haré su reseña más adelante pero hoy nos vamos a presentar en el verano de KO que es la primera que hizo fue lanzada en el año 2007 en Japón, no sé en qué año llegaría aquí la verdad ya se había editado en España anteriormente, ahora se está volviendo simplemente a reeditar en otra edición pues más bonita y nos narra la historia de Koichi Uehara que es un estudiante normal de los suburbios de Tokio que un día recoge una piedra que está en el río, una piedra muy extraña y se la lleva a su casa ahí, pensando que al partirse la piedra sale como una especie de tortuga y él piensa que es un fossi, entonces se la lleva a casa y la va a lavar para su sorpresa descubre que cuando empieza a mojar la piedra, esta piedra empieza a adquirir vida la tortuga digamos que ahí dentro empieza a adquirir vida y al final resulta no ser una tortuga, sino que no es otra cosa que un Kappa un Kappa es un ser mitológico japonés, del folclore japonés que digamos que vive cerca de los ríos es muy típico de las historias de Japón feudal incluso anteriores y bueno, hay numerosas leyendas distintas sobre los Kappa algunas son seres que traen buena suerte, en otras quizás son más traviesos pero en todas estas leyendas se caracterizan básicamente por lo mismo que tienen un aspecto parecido a una tortuga que tienen pelo, que tienen un caparazón detrás y que tienen una especie de plato en la cabeza que siempre tienen que estar con agua ya que si se seca pierden la energía e incluso pueden llegar a morir son seres muy longevos y seres que en principio ayudan a la gente que se ahogan los ríos a los niños que se caen, etc. en este caso el Kappa que descubre Koichi le ponen el nombre de Ko por el ruido que hace cuando aún no puede el pobre hablar y lleva 300 años en esa piedra fosilizada ya que por varios eventos que ocurren al principio que no quiero spoilear pues termina cayendo en una especie de fisura y queda ahí hundido durante muchos años entonces, ¿la película de qué va básicamente? primero, pues tienen un poco de miedo sobre todo la familia es una película bastante familiar tienen bastante miedo del bicho en sí porque no saben lo que es es bastante feo al principio, etc. pero vamos viendo que el bicho es bastante inteligente incluso tiene una habilidad excepcional con el sumo que es otra de las características que se le dan a los Kappa que es su respeto por las tradiciones japonesas y su calidad en el sumo ya sabéis, en la lucha japonesa vamos viendo los acontecimientos en los que Ko va viviendo con la familia se va adaptando va viendo el mundo nuevo que es Japón después de 300 años Ko tiene un miedo irracional a los samurái por varios eventos que pasaron pero va viendo que el mundo es totalmente diferente escondido siempre en la mochila de Koichi hasta que descubren que hay una región en Japón un pueblecito en Japón donde parece ser que estaba que puede haber más Kappa más de su especie digamos que ahora hasta ese momento él pensaba que era el último que quedara la película pues nos narra ese viaje de Koichi y Ko en solitario hacia ese pueblo para descubrir si está en Kappa o no además de acontecimientos posteriores que ahora voy a pasar a narrar esto es un pequeño resumen de lo que sería la trama sin llegar a spoilear ¿qué tiene de bueno esta película? esta película está dirigida tanto al público infantil como al público más adulto y explico por qué al público infantil está dirigida porque es una película familiar es una película amigable tiene sus toques de humor tiene personajes simpáticos no es grosera no es gore es una película digamos para toda la familia los niños se van a encariñar mucho del personaje de Ko lo van a ver adorable al final aunque al principio parezca un ser pues bastante horrible al final te encariñas de él yo a mí como he dicho me ha ganado el personaje de Ko convirtiéndose en un personaje para mí adorable pero también es una película que tiene un mensaje bastante interesante para los adultos que los niños no van a captar evidentemente porque aún no han llegado pues a vivir suficientes años como para darse cuenta y es la sociedad actual en este caso pues la japonesa pero se podría adaptar prácticamente a cualquier sociedad actual la reticencia que tiene el poder que creemos que tenemos sobre las demás especies sobre los demás animales y el el llegar incluso a acosar a a una familia al llegar a acosar a un ser que es pura bondad como aquel que dice simplemente porque es una cosa extraña que no conocemos se podría hacer una crítica incluso se hace una crítica a los periodistas que están en la puerta esperándote porque descubren que Ko que tienen a un Kappa en la casa que hay rumores de que hay un Kappa en esa casa y la puerta está plagada de periodistas impidiendo prácticamente que la familia pueda salir de su propio hogar por lo que tiene esas dos facetas la faceta que puede gustar a los niños y adultos también porque se van a reír y se van a encariñar del personaje y la faceta de crítica social que Kei Chihara que creo que cumple bastante bien y que sorprende viniendo de una persona que se había dedicado anteriormente a hacer películas de Shin-chan y de Doraemon que quizás sí que son un corte más infantil y más humor absurdo sobre todo en el caso de Shin-chan no puedo entrar a muchas más cosas porque spoilearía pero simplemente decir que otra de las puntos buenos que tiene la película que yo he disfrutado en versión original japonesa con subtítulos que es la que recomiendo para siempre aunque la edición esta que tengo de Selecta Vision también incluye un doblaje al castellano para el que no quiera leer es la animación se conserva muy bien tiene un dibujo que puede gustar más a unos menos a otros pero se conserva bastante bien para el tiempo que tiene la película 2007 no es muy antigua pero tampoco es actual y la banda sonora es preciosa y una cosa que tiene bastante bastante chula es que nos permite conocer más de la cultura japonesa en tema de folclore no solo veremos a Ko como un capa y aprenderemos más cosas sobre Ko que incluso en el libreto que viene en la película nos explica toda la leyenda original de los Ko depende de la región de Japón pues tienen diferentes leyendas pero todas más o menos confluyen en lo mismo sino que además conoceremos a otros seres mitológicos que no voy a desvelar deberéis verlos vosotros en la película y que después de terminar la película y leerme el libreto que te explica sobre todo los personajes principales etcétera te deja con ganas de saber más sobre esta cultura tan diferente a la nuestra a la occidental con unos seres mitológicos tan distintos y saber más sobre el propio Kappa un personaje que empezó como un ser quizá un poquito más para asustar a los niños y ha terminado siendo prácticamente una mascota oficial de Japón un personaje amigable un personaje bonito un personaje del que se vende merchandising un personaje que vemos en videojuegos en películas japonesas en animes es curioso investigar sobre todas sobre toda esta evolución como digo no quiero alargar mucho la crítica que quiero que estas críticas sean cortitas creo que el verano de KO es una película que si no la habéis visto y no os llamaba la atención como era mi caso prácticamente le deis la oportunidad es bastante larguita dura algo más de dos horas pero yo estoy descubriendo gracias a estas películas estas de Keiichi Keiichi Hara las de Mamoru Osoda etcétera que muchas veces nos centramos en las series de anime puede ser pues ataque a los titanes Dragon Ball Sensei Bleach Naruto como un homenaje a Drenfor si me escucha a Jin cosas así y luego estoy descubriendo yo era muy yo había visto muy poco cine de animación japonesa quitando Ghibli ni siquiera todas y estoy descubriendo que dentro de la animación japonesa hay un tipo de narrativa bastante más maduro del que se encuentra en la mayoría de animes que quizá al emitirse por televisión pues está más adaptada a todos los públicos y está adaptada a un público más masivo y quizá estas películas son obras más personales del director donde seguramente hablaré cuando conforme avancemos en su filmografía con las otras dos películas veremos rasgos característicos del propio director en este caso Kei Chihara esta película se llevó bastantes premios y ahora os los leo mejor película en el New York International Children's Film Festival premio al mejor director en el Tokyo Anime Fair de 2008 mejor película internacional en el Film Festival 2008 mejor película en el Japan Media Arts de Singapur mejor película en el Canada Festival por Animated Cinema y mejor película en el Moscú Anime Cinema o sea bastantes premios bastante interesantes que ya dan de sí la calidad de la película hablando sobre la edición esta rápidamente porque sé que algunos pues a lo mejor estarán interesados ya te digo yo la he visto en Blu-ray 1080p se nota se nota la alta definición la calidad de imagen es bastante buena como digo cuenta con el doblaje japonés y con el doblaje castellano el doblaje japonés evidentemente es subtitulado al castellano todo esto está en 16.9 o sea que la verdad es que la edición pues está muy bien como extras pues sin entrar mucho pues lleva una entrevista con Kei Chihara una sesión de firmas que bueno es para ver simplemente un ambiente en un salón del manga realmente y lo más interesante que es el libro que te explica pues un resumen de la película y un resumen de todos los personajes con sus rasgos más característicos la historia de los Kappa y unos pequeños artworks que hubiese preferido que fuesen artworks pero en este caso son scans de la película como podréis estar viendo en el unboxing que estoy poniendo mientras estoy haciendo el vídeo pero aunque así bueno es bastante bonito la verdad hay algunos que se nota que son scans porque si incluso se llega a ver un pelín borrosillos pero bueno realmente es una edición que está bastante bien y que yo recomiendo como mínimo que veáis la película y si ya la habéis visto pues me gustaría que en la caja de comentarios dejaseis vuestros vuestras opiniones sobre ella si os gustó si no os gustó si es vuestra película favorita de este director si habéis visto las otras películas que son Colorful y Miss Hokusai cuál os gusta más de las tres si las habéis visto las tres en caso de que las hayáis visto yo ya digo durante esta semana voy a intentar traer las reseñas tanto de Miss Hokusai como de Colorful en el orden en el que se lanzaron o sea que la próxima será Colorful no voy a decir nada de ella de momento hasta 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 dicho vídeo quiero quiero centrar toda mi atención en esta del verano de Co y como digo una película realmente si sois jóvenes os la recomiendo vais a pasar un buen rato os vais a encariñar de los personajes incluso puede que os emocionéis al final del film y si sois más adultos también os la recomiendo porque aparte de que vais a disfrutar la parte de los niños vais a ver una crítica social que quizás os va a dejar reflexionando sobre diversos temas y si sois una persona ya más mayor y tenéis hijos pues creo que es una gran película para ponerle para ponerle para disfrutar los dos una buena tarde de fin de semana o ahora en navidades o en cualquier momento que se preste yo sin más me despido como digo película totalmente recomendada me ha gustado mucho veremos a ver que tal las otras películas del director si están al nivel si son mejores si son peores ojalá sean mejores porque esta me ha gustado mucho ya sabéis dejad like para ayudarme a difundir el vídeo podéis compartirlo en las redes sociales para que llegue a más gente suscribiros al canal como he dicho si no lo estáis aún y si lo estáis recordad pulsad en la campanita y así podéis recibir todas las notificaciones y recibir mis vídeos en el momento en el que se suben porque a veces me avisan de que bueno no me he enterado que ha subido este vídeo no me he enterado que ha empezado este directo y así pues matamos dos pájaros un tiro ¿de acuerdo? sin más me despido un abrazo a todos muchas gracias por seguirme estamos cada vez más cerca a los 3.000 suscriptores espero que lleguemos pronto tengo bastantes sorpresas preparadas para el canal así que ya sabéis podéis seguirme aquí podéis seguirme en Región TV donde también subo material pues relacionado con el mundo de los videojuegos con el mundo Playstation ya sabéis donde seguirme que me conozca y podéis seguirme en Twitter en sin más me despido un abrazo a todos y hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!